Seguramente lo tenemos en el aire, ya lo saludamos, él es Agustín Especial, es actualmente subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, pero sobre todas las cosas es un ferroviario como él siempre se encarga de aclarar muy explícitamente. Hola Agustín, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás Nico? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, espero que bien. Muy bien, acá la verdad que como nos habrás escuchado, estábamos con un programa muy cargado, tiene que ver también con este cierre de año, hablábamos con José en la editorial de hoy que la semana que viene es la semana central para LAF, porque tenemos nuestra Asamblea General y posterior a eso nuestro Seminario Internacional, ya el séptimo, donde vos vas a participar, vamos a tener el gusto de tenerte ahí en el cierre, así que bueno, primero preguntarte cómo lo ves eso, cómo ves el trabajo que venimos haciendo de LAF, que vos siempre lo acompañás. Sí, la verdad que el laburo que están haciendo de LAF es muy importante, porque nosotros los ferroviarios que siempre utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder lograr que el sistema avance, despegue y llegue a los lugares que todos nosotros queremos, el trabajo que hacen ustedes desde ahí es sumamente importante. Y todos estos seminarios y capacitaciones que van dando permanentemente, hace que la gente que está en el sistema y que participa, se enriquezca más con un conocimiento muy importante para nosotros y además que se interesen, algunos que no están en el sistema pero quieren saber cómo funciona y viste que el ferrocarril es una cosa que atrapa, que a la gente le gusta subirse al tren, disfrutarlo, viajar, es una cosa que es muy importante que LAF lo empuje de la manera que lo hace. Sí, así es, bueno, nosotros siempre decimos eso de la identidad ferroviaria y cómo convoca de alguna manera o moviliza a toda la sociedad. Yo tengo a mi nene que le das un trencito y casi le gusta más que la pelota de fútbol, así que le gusta a los nenes, le gusta a los adultos también, así que sí, el ferrocarril es parte de nuestra cultura, la cultura argentina, porque la ha moldeado a lo largo de tantos años de historia. Así que, bueno, un poco de eso y agradeciendo tus palabras sobre el rol de LAF, también queríamos consultarte en la nota de hoy, ya enfocándonos en la agenda ferroviaria, la política ferroviaria, del rol que hoy inclusive tenés vos hoy. Sabemos que se está trabajando en un plan de recuperación histórica ferroviaria, que tiene que ver con eso, con poner de nuevo al ferrocarril en el lugar que le corresponde. ¿Cómo vienen trabajando ustedes de la subsecretaría con el conjunto de actores con que articulan este tema? Bueno, me acerco a la cámara mía del teléfono porque tengo atrás el hall de constitución y cada vez que anuncian algo es como si tuvieran los parlantes acá dentro de mi oficina. Así que me acerco para escuchar mejor. Mirá, nosotros desde la subsecretaría estuvimos revisando y viendo el estado actual del sistema ferroviario con todo este tema del acceso abierto y lo que se viene, que desde el ministerio se está gestionando para poder llevar adelante, nosotros pensamos en un plan de mantenimiento, de renovación y de todo lo que haya que hacer en la infraestructura ferroviaria. Así que armamos un proyecto con las inversiones y los lugares donde creemos nosotros que es más necesaria la intervención de ADIF, sobre todo, como te decía recién, por el tema del acceso abierto. En algunos lugares las vías están en pésimas condiciones, en lugares donde no solo corren trenes de carga, sino corren trenes de pasajeros también. Hay algunas inversiones que el estado ha comprometido mediante adendas, sobre todo en los lugares, como te decía recién, donde corren trenes de pasajeros y no ha hecho, hay adendas del año 2007 y nunca se mejoró, se hizo absolutamente nada. Y eso se nota, hoy se está notando. Por eso el plan que nosotros creamos contempla una inversión, hicimos una cosa más o menos extensiva a 10 años, con una inversión de más o menos entre 1.300 y 1.400 millones de dólares por año. Es una cosa medianamente ambiciosa que va a dejar el sistema en un estado que pueda servir para poder circular y acrecentar la carga como lo queremos del Ministerio. Y eso lo compartimos con todas las empresas, nos reunimos con Belgrano Carga, con Sobse, con Adipse, con FASE, le presentamos nuestro plan para que cada uno opinara y agregara o dijera si había alguna obra que no estaba contemplada. Y a partir de eso se creó una mesa de trabajo junto con la gente de FASE que también contempla a todo el espectro ferroviario para trabajar en este plan de reparación histórica. Que no solamente se habla de la inversión en la infraestructura, se habla en la inversión de la infraestructura, del material rodante, de las obras de los puentes, de las obras de arte, todo lo que tenga que ver para que los trenes funcionen como todos nosotros queremos. Así que bueno, se está avanzando en eso y se va, creo que FASE, ahora cuando hagamos la próxima reunión, se van a invitar a todos los actores del sistema, a los gremios, a las empresas, para que opinen y den su punto de vista para armar un proyecto de ley que se pueda presentar en la Cámara de Diputados para que esto tenga una continuidad a futuro y que no se corte cada cuatro años cuando hay una nueva gestión. Más o menos ese es el plan. Bueno, la verdad una síntesis brillante y por supuesto que nosotros acá la abrazamos y la acompañamos porque es lo que hablamos siempre, la necesidad de estabilidad, de política pública con continuidad, con una ventana de planificación de por lo menos 10 años, que es lo que estás planteando vos. Cuando hacías este recorrido me acuerdo de una nota que hicimos, no sé si fue el año pasado, Agustín, con alguien de tu equipo, que es Aníbal Agostinelli, donde él hablaba, planificación tenemos el tema que hay que implementar, esa planificación. Me imagino, digamos, y es lo que se está tratando de hacer ahora, digamos, ustedes vienen de la subsecretaría planificando en materia de inversiones, de mantenimiento, cuando hablamos de inversiones, en materia de infraestructura, material rodante, me imagino que obras de arte, talleres, etcétera. Bueno, lo que hay que hacer es implementarlo y ahí la posibilidad de tener una ley, digamos, que te salvaguarde de ciertas inestabilidades. De marco. Sí, que te dé un marco, la verdad que es un golazo, digamos. ¿Qué posibilidades le ves a eso? ¿Cómo pensás qué expectativa tenés frente a esta posibilidad? Mirá, vos nombraste a una persona, Aníbal Agostinelli, que es un gran colaborador que tengo en la subsecretaría, que fue asesor de Antonio Luna, que fue también subsecretario de Transporte Ferroviario hace unos años atrás, los cuales hicieron en su momento un libro que hablaba justamente de esto, que hablaba justamente de esto y lo proyectaba, como vos decís, a 10 años de inversiones. Un libro que está, yo lo rescaté en su momento algunos ejemplares, porque ahí en el gremio donde yo vengo, en la fraternidad, teníamos un montón de ejemplares y lo repartí a la gente del sistema, al secretario, al ministro, a los componentes de las otras empresas ferroviarias, para que lo revisen porque es sumamente interesante y es más o menos lo que estamos tratando de hacer ahora. Así que yo creo que esto hay que empujarlo, somos muy optimistas. Yo estuve hace poco atrás, pocos días atrás, hablando en latirrieles, donde algunos me criticaron porque me dijeron que yo soy un poco pesimista, y yo le dije a alguien, no, lo que pasa es que los políticos son siempre optimistas y cuando vos lo escuchás hablar te pintan un panorama súper alentador, pero nosotros los ferroviarios que venimos de 30 años de sufrimiento, de concesiones, de cerrar ramales, de ver cómo se nos cae el sistema, con la falta de inversión y todo eso, yo más allá de que soy subsecretario y estoy en esta gestión, tengo que decir las cosas que a mí me parece que son, ¿no? Con esto no quiero decir que no se pueda cambiar el rumbo, pero sí hay que hacerlo, hay que comprometerse, hay que decir apuntemos a esto, hablamos del acceso abierto, hablamos de crecer exponencialmente la cantidad de cargas de acá a unos años, y bueno, pero para eso hay que mejorar la infraestructura, hay que tener vagones, hay que tener locomotoras, todas estas cosas a las que apunta este plan. Por eso sí, yo soy optimista, porque si no lo fuéramos, la verdad que cerraría con llave y me iría a mi casa. Sí, está muy bien, pero me parece interesante el punto que haces, es porque las inversiones que se hagan o las decisiones que se tomen tienen que ser sustentables, digamos, decir, bueno, listo, voy a llevar tanta carga, voy a abrir determinados ramales para servicios a larga distancia, bueno, tiene que estar sustentado en un programa de inversiones para garantizar un servicio de calidad, un servicio con seguro, etcétera, y que también pueda poder pagarse de alguna manera. Así que me parece importante advertir y hacer esos puntos donde, bueno, uno como ferroviario también levante su voz. Sí, obvio, obvio, y lo dije también el otro día en Rieles, en Latin Rieles, que me parece que estamos pescando de que nos falte planificación. No puede ser que nos recorten los fondos del CIFER para dárselo al sistema automotor de carga y no tengamos guita para comprar, no sé, para hacer vía o para lo que fuere. De financiar el sistema de esa manera me parece terrible. Lo dijimos y estamos tratando de avanzar de alguna manera. No te olvides que el acceso abierto estamos ahí con las concesiones que se caen, ya se cayó Ferroepreso Pampeano, en diciembre Nueva Central Argentino, en marzo Ferrosur. La ley pone en la cabeza de Adif el manejo de todo esto. Adif lo está haciendo junto con el Ferrocarril Belgrano. El Ferrocarril Belgrano en algún momento va a ser otro operador, por lo tanto vamos a ver cómo se define todo esto. Ahí tienen que definir cuándo empieza el acceso abierto, porque todo tiene que ver con todo. Yo he leído en un par de medios esta mañana donde decían que las empresas están presionando, que no se presentan a la licitación, que dicen que quieren voltear y que vuelvan a darle años de concesión. Lo que está pasando acá es justamente que está faltando pulir un poco todo lo que tiene que ver con la licitación, que haya certeza para todas las partes, que todos sepamos cómo va a funcionar y que se cumpla ese funcionamiento, porque si no va a fracasar. Sí, sí, es como decís vos, de implementarse el acceso abierto, se reconfigura el sistema ferroviario, Adif adquiere otro rol, así que Guille, preparate en caso de que eso suceda, pero sí, me parece que es una definición que se viene por delante. Sí, mirá, hoy y ahora en un rato tenemos una reunión con la gente de la ferrocámara, que nos están haciendo algunos planteos porque se les está complicando conseguir respuestas para las locomotoras, con el tema de las importaciones, a ver cómo le podemos dar una mano. Pero sí, ellos te hacen algún planteo, que más allá de que todo lo atribuyen al tema del canon, que no están de acuerdo, que es muy caro, no, me parece que no pasa tanto por ahí, que en eso se pueden llegar a poner de acuerdo lo que necesita el sistema, lo que necesitan los concesionarios. Y lo que necesitamos nosotros para poder cerrar este tema es tener certidumbre de cuándo va a empezar el acceso abierto. Yo, si vos me preguntás a mí, yo creo que el acceso abierto no puede comenzar hasta tanto la infraestructura no esté en condiciones, porque si no, vamos a fracasar. Por un lado le estamos pidiendo que la carga crezca de acá a unos años, y por otro lado vamos a circular sobre vías que no se producen descarrilamiento a cada rato. Entonces, me parece que todo eso hay que verlo de alguna manera y solucionarlo para que esto pueda dar un buen resultado. Bueno, Agustín, muy claro, la verdad, todos tus planteos, le robamos un poquito de tiempo acá al aire de Radio Sónica, Hernán nos dio una ventanita para poder conversar unos minutos más, pero ya estamos pasados, así que te agradecemos como siempre por el tiempo que te haces para conversar con nosotros, y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? allá en todas las actividades de ALAF. Por supuesto, por supuesto, ahí estaré. Así que bueno, muchas gracias como siempre, un saludo para todos y a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias Agustín, abrazo grande, y nos estamos viendo, un saludo ahí para todo el equipo de la SUBS. Gracias, un abrazo. Bueno, hasta ahí Agustín Especia, la verdad que todas notas interesantísimas hoy.